Amigos de la Sociedad Química de México, químicos del país, industriales, investigadores, docentes, etcétera, maestros, por supuesto, y alumnos. Pues muchas gracias por estar con nosotros otra vez, otro miércoles de webinars de divulgación y educación. Y fíjense que ahora tenemos una plática muy interesante porque normalmente en los cursos damos cosas como tipo química general, que resulta que ni es general, solo es inorgánica, no hablamos de la orgánica, no hablamos de la termodinámica, no hablamos de la fisicoquímica, no hablamos de la analítica, pero hoy tenemos una plática que nos va a hablar de algo que es una piedra fundamental de las reacciones químicas, que es el equilibrio químico. Y el doctor Milton Medeiros, del Departamento de Fisicoquímica de la Facultad Química de la UNAM, nos va a platicar sobre esto, lo cual, ya lo van a ver ustedes, va a ser sumamente interesante. Entonces, obviamente, bueno, no obviamente, ¿verdad? Es obviamente para el doctor Medeiros, el objetivo, los objetivos de esta plática son identificar los enfoques y lenguajes de las diversas ramas de la química sobre el equilibrio químico, porque cada quien hace lo que quiere y dice lo que quiere, identificar los malentendidos y contradicciones sobre el equilibrio químico, promover la comprensión interdisciplinaria entre las diversas ramas de la química, especialmente química general, fisicoquímica y química analítica. El doctor Medeiros, bueno, él de origen, de formación, es ingeniero químico por parte del Instituto Militar de Ingeniería en Brasil, 1985, con doctorado en fisicoquímica por la UNAM aquí en 1997. Lo cual quiere decir que él es brasileño de nacimiento, y lo van a anotar, lo van a anotar con su acento, lo cual a mí me parece maravilloso el acento de Milton, y que sea brasileño, son más alegres que nosotros, más divertidos que nosotros. El doctor Medeiros tiene amplia experiencia industrial y académica. De 1996 a 2002, trabajó en la actual Braskem, actuando en las áreas de investigación y desarrollo de productos clorados, ingeniería de proyectos, y como gerente de producción de la planta de monómero de cloruro de vinilo, en Tamacari, Brasil. Después aquí, en la Facultad de Química, desde el 2002, el doctor Medeiros ha impartido aproximadamente, fíjense nada más, 110 cursos de licenciatura y posgrado, ha titulado 45 estudiantes, licenciatura, maestría, doctorado, ha publicado 20 artículos científicos en revistas de alto impacto, y escribió el libro Equilibrio Químico de Fases y Químico, actualmente ya en su segunda reimpresión. Es miembro del SNI, el Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, y en la actualidad es el responsable de la jefatura del Departamento de Fisicoquímica de la Facultad de Química de la UNAB. Entonces, pues no me queda más que dejarlos con Milton, con el doctor Medeiros, y disfrútenlo, les va a gustar. Adelante, Milton, te cedemos la palabra. Bueno, pues muchas gracias a la Sociedad Química de México por darme esta oportunidad, y en particular a Plinio, por la invitación para hablar un poquito de química y de equilibrio químico. Solo una corrección a Plinio, yo llegué a la conclusión que los mexicanos son mucho más divertidos que los brasileños, ustedes hacen más fiestas que nosotros. Entonces, el objetivo de esta plática es hablar un poquito de los malentendidos que he observado en estos 20 años de docencia aquí en la UNAB, malentendidos, porque entre las ramas de la química, está la química, la química, bueno, la química general, los que se dedican a enseñar química general, nosotros de la termodinámica o de la físico-química, y los químicos analíticos. Y lo que observé a lo largo de estos años es que, para hablar de lo mismo, usamos lenguajes diferentes, y que muchas veces este lenguaje diferente confunde a los estudiantes. Les doy la motivación de este curso, de esta plática, que ya la di una u otra vez hace algunos años. La motivación viene de un comentario de un estudiante de licenciatura, en la época estaba en cuarto semestre, empezaba a estudiar química analítica, ya había llevado equilibrio químico conmigo en el tercer semestre. Cecilia, Cecilia hoy ya es doctora, era una estudiante brillante, y publicó eso en el grupo de Facebook, publicó eso en el Facebook, y me llamó mucho la atención. Termodinámicos y analíticos, pónganse de acuerdo, el conocimiento no es fraccionado. Bueno, busqué a Cecilia para entender a qué se refería Cecilia, como que nosotros termodinámicos enseñábamos equilibrio químico con un lenguaje, y llegaba a estudiar química analítica, ella observó que muchas de las cosas que yo le dije como profesor, estaban siendo contradichas cuando estudió química analítica. Entonces, pues platiqué con ella y empecé a preocuparme, primero con mis cursos de termodinámica, y después cómo los estudiantes son introducidos al equilibrio químico, y observé que hay tres enfoques principales, en química general, que normalmente se da al segundo semestre del curso, los estudiantes tienen un acercamiento empírico a través de la cinética química, que el equilibrio químico es la situación donde la rapidez de la reacción directa es igual a la rapidez de la reacción reversa. No da ningún fundamento teórico a eso, es una observación, es una observación que se hizo ahí por principios del siglo XIX, con Bertelot, y bueno, a partir de este acercamiento, nosotros vamos a ver que no es equivocado, para nada, pero induce a algunos malentendidos, vamos a ver enseguida. En tercer semestre, nosotros vemos equilibrio químico en termodinámica, ahora sí el enfoque es mucho más formal, nosotros demostramos que el equilibrio químico es una consecuencia directa de la primera y de las segundas leyes de la termodinámica, es decir, el equilibrio químico se puede demostrar a primeros principios sin ninguna aproximación y sin ningún argumento empírico, se puede demostrar el equilibrio químico, es consecuencia de las leyes de la termodinámica, de hecho, yo creo que el equilibrio químico tal vez sea el resultado más importante de la termodinámica para los químicos. Y en cuarto semestre empiezan los estudiantes a aplicar lo que aprendieron de equilibrio químico desde química general y termodinámica, aplican especialmente en química analítica, pero en química orgánica también, en cinética química también, aplican los conceptos vistos en equilibrio químico. Muy bien, entonces, cuando platiqué con Cecilia, ella me expuso algunos malentendidos y después yo encontré otros. La primera, el primer malentendido, cinética, química y equilibrio químico. Entonces, la cinética química, la termodinámica no puede decir absolutamente nada respecto a la velocidad de las reacciones químicas. La termodinámica solo puede describir estados de equilibrio. Entonces, la visión cinética del equilibrio químico, la ley de acción de masas, este dice que el equilibrio químico resulta que la concentración de productos elevados a sus coeficientes tequiométricos, entre concentración, producto de las concentraciones de los reactivos elevados a sus coeficientes tequiométricos. Esa es una constante. Y normalmente los estudiantes, por la visión cinética, asocian los productos que aparecen en el numerador como rapidez de la reacción reversa. Y los productos que aparecen en el denominador, rapidez de la reacción directa. Y eso es equivocado. Eso solo se da en algunos casos muy particulares de reacciones elementales, en soluciones ideales. Entonces, la visión cinética no es equivocada. Pero la expresión matemática, vamos a ver en unas diapositivas adelante, la expresión del equilibrio químico induce al estudiante o induce al químico pensar que en numerador y denominador aparecen rapideces de reacciones directas inversas y eso no es correcto. El segundo problema, el segundo malentendido es el concepto de actividad y el concepto de concentración. La actividad, pues, muchos químicos ven la actividad como una concentración corregida, lo que no es de todo incorrecto, pero empiezan a aparecer actividades con unidades. Esto fue lo que llamó atención a Cecilia, que las actividades presentadas en su curso de analítica tenían unidades. Y yo enfatizaba en mi curso de termodinámica que la actividad es algo sin dimensiones. Lo mismo con las constantes de equilibrio. Los analíticos trabajan con que la... UPAC denomina de constantes de equilibrio empíricas y nosotros trabajamos con constantes de equilibrio termodinámicas. Son ligeramente diferentes. No hay ningún problema. Las constantes empíricas, el Kc, Kx, Km, etc., son medibles experimentalmente y son muy importantes. Pero estas constantes no son la constante termodinámica. Están relacionadas, pero no son la constante termodinámica. Y el malentendido viene ahí. Les voy a enseñar algunos artículos, por ejemplo, en revistas importantes, donde a partir de constantes empíricas se determinan parámetros, por ejemplo, calorimétricos como la entalpía de una reacción química. Y eso sí es completamente equivocado. Y por último, lo que Cecilia me dijo, yo enfatizaba desde un punto de vista termodinámico, claro, es mi área de... mi tema de actuación. La estequiometría, yo enfatizaba, no depende de las condiciones de la reacción. Es decir, no depende de las cantidades de reactivos que yo pongo. Sí depende de temperatura, pero no depende de concentraciones. Y en algunas reacciones, claro, dependiendo de las cantidades de reactivos, al principio la reacción, algunas son favorecidas, algunos equilibrios se pueden despreciar. Pero la exposición era, la estequiometría de esta reacción va a depender de las cantidades iniciales de reactivos que estoy haciendo mi reacción, mi experimento. Y eso no es correcto. Entonces, les voy a mostrar algunos ejemplos donde este malentendido se aclara. Entonces, mi objetivo aquí no es decir que nadie está correcto o nadie está incorrecto, o si está bien o si está mal. No, mi objetivo aquí es provocar, digamos, un acercamiento entre las tres áreas. En la facultad ya estamos haciendo eso, como responsables del departamento de físico-química, ya nos estamos reuniendo con los responsables de inorgánica, de química general y de analítica. Y vamos a hacer un seminario ahora para, pues, digamos, uniformar el lenguaje de nuestras tres visiones del equilibrio químico. Muy bien. Pues hablamos, voy a hablar un poquito del equilibrio químico bajo la visión de un termodinámico, bajo una visión, mi visión, ¿no? Que yo trabajo con termodinámica, ¿no? Entonces, el equilibrio químico, primero, es una consecuencia directa de las leyes de la termodinámica. El equilibrio químico no es una aproximación, no es una observación. Se puede demostrar que el equilibrio químico va a suceder, usando solo la primera y la segunda ley de la termodinámica, nada más. El equilibrio químico no depende de los mecanismos, ¿no? El mecanismo es la trayectoria con que un sistema reactivo llega al equilibrio. Y en termodinámica, un equilibrio no depende de la trayectoria con que el sistema llegó al equilibrio, ¿va? Entonces, el equilibrio no depende de los mecanismos de reacción. Incluso, yo puedo escoger cualquier trayectoria, incluso una trayectoria químicamente imposible. Pero yo puedo escoger esta trayectoria para describir un estado final de equilibrio termodinámico. El equilibrio no depende y no está relacionado a la cinética, ¿no? Como dije, el equilibrio es independiente de la trayectoria y de la rapidez con que se llegó al equilibrio. El equilibrio no es... Depende de estequiometría. Eso es lo que más llama la atención a los químicos. Yo puedo resolver un problema de equilibrio químico sin conocer la estequiometría de una reacción química. Se llama enfoque en un estequiométrico. Simplemente, yo transformo un problema, un problema químico en un problema matemático. Claro que esta... Solucionar el problema así nos hace perder muchos detalles muy interesantes e importantes en la visión de un químico. Transformar el problema del equilibrio químico en un problema puramente matemático de minimizar una función, ¿no? Este se pierde un montón de información. Entonces, el enfoque estequiométrico es el más rico. Es lo que nos da más visión química de lo que está sucediendo. Pero, de hecho, se puede resolver el equilibrio químico sin conocer la estequiometría de una reacción química. Los ingenieros químicos hacen eso. Se llama enfoque no estequiométrico. Entonces, esa es la visión de un termodinámico del equilibrio químico. El primer acercamiento que los estudiantes y los químicos tienen al equilibrio químico viene de la ley de acción de masas. La ley de acción de masas es muy vieja. De hecho, la rapidez es proporcional al producto de las masas. Observen que estamos hablando de masas y no número de moles. Esa es una terminología bastante antigua. Históricamente, el equilibrio químico nació a partir de la ley de acción de masas. Y es el enfoque en que acercamos los novatos en química al equilibrio químico. La química general usa la rapidez de la reacción directa es igual a la rapidez de la reacción reversa, lo que es correcto, pero induce a malentendidos. Entonces, ahí está la expresión que los estudiantes de química, los iniciantes en química, ven por la primera vez un equilibrio químico. Tengo una reacción en equilibrio, ¿no? La constante de equilibrio es una razón de constantes de rapidez de reacciones directas y reversas. Ahí viene el primer, aquí está el primer equívoco, no es. Y vienen las expresiones, ¿no? Productos elevados a sus coeficientes estequiométricos y reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos en el denominador. Y aquí el malentendido es concluir que siempre el numerador y el denominador dan las dependencias en concentración de las rapideces inversas y directas respectivas. Eso no es correcto, ¿no? Pero es tan marcante esta iniciación al equilibrio químico en química general que los estudiantes cargan eso por muchos y muchos años sino por toda la vida, ¿no? Pensar que esta es la velocidad de la reacción reversa y esta es la velocidad de la reacción directa. No, eso no es correcto, ¿no? Entonces, ahí es un comentario que hago con mis colegas de química general que sí, es válido presentar eso. En algunos casos eso sí es verdadero pero en muchos casos no es verdadero. El dejar la aclaración eso es muy importante para que el estudiante no se quede con este fosilizado este malentendido, ¿no? Aquí doy dos ejemplos, ¿no? Pues una reacción del hidrógeno con un halógeno que es el yodo, ¿no? Entonces, una reacción en fase de gas en condiciones ideales. La genética experimental es exactamente la que aparece en la expresión del equilibrio químico, ¿no? Entonces, el equilibrio químico reactivos elevados a coeficientes tequiométricos, productos elevados a coeficientes tequiométricos y experimentos de cinética, ¿no? Resultado experimental dice que realmente la rapidez de la reacción directa es igual a una constante por las concentraciones de los reactivos elevados a coeficientes tequiométricos. Desde aquí pongo la carita feliz es yes, funcionó, ¿no? Eso sí es cierto. Pero vamos a ver una reacción muy similar también del hidrógeno con otro halógeno, ¿no? Con el bromo, aquí está. ¿No? Es la misma reacción, también es un halógeno, también está en fase de gas. La expresión para el equilibrio químico es esta, esa es la termodinámica que nos dice que en condiciones ideales eso va a suceder, pero mira lo que nos dice la cinética, ¿no? Me dice que la rapidez de la reacción directa es toda esta expresión. Y claro, esta expresión viene de la rapidez de los pasos del mecanismo de reacción, que son varias reacciones, hay formación de radicales libres, pasos de iniciación, pasos de terminación, y esta es la expresión de rapidez de la reacción, no es esta, ¿va? Entonces el enfoque cinético es correcto, pero el denominador y el numerador no dan expresiones para la rapidez de las reacciones directas e inversas, ¿va? Entonces aquí está, ese es un hecho experimental, la reacción directa no se comporta como la reacción del yodo. Muy bien, entonces el enfoque cinético, ese es el primer acercamiento del equilibrio químico, vale la pena resaltar, la cinética depende de un mecanismo de reacción o depende de los pasos químicos que la reacción se lleva a cabo, el equilibrio químico no depende del mecanismo, yo puedo incluso escoger mecanismos absurdos y llegar a condiciones correctas de equilibrio químico. Muy bien, ahora vamos a la termodinámica, ¿no? La condición de equilibrio químico se puede demostrar, pues no voy a demostrar, que la primera y la segunda ley, la termodinámica me dice eso, que los coeficientes tequiométricos multiplicados por los potenciales químicos, esta suma tiene que ser igual a c. Esa es la condición de equilibrio químico termodinámica y Lewis, ahí por los años, creo, años 20, ¿no? El mismo Lewis de los ácidos de base de Lewis también creó el concepto de actividad, ¿no? Entonces, esta expresión a través de la propuesta de Lewis, de la definición de actividad de Lewis, se llega a la expresión que normalmente conocemos, ¿no? Que una constante de equilibrio es producto de las actividades elevadas a los coeficientes tequiométricos, nada más para recordar que los coeficientes tequiométricos positivos son productos, reactivos tienen coeficientes tequiométricos negativos y que al final de cuentas llegamos a expresiones similares al equilibrio visto en el enfoque cinético, ¿no? Entonces, esta es la expresión que se llega a partir de la primera segunda ley de la termonámica, ¿no? Algo muy importante es que esta constante de equilibrio termonámica solo depende de temperatura, vamos a ver ahí unos malentendidos de muy alto nivel, ¿no? De gente que sí tiene experiencia en química, entonces, la definición de Lewis, este potencial químico de acá que él llama de referencia, tiene presión y composición arbitraria, ¿no? De la reacción química del sistema reactivo, la única cosa que depende de la constante de equilibrio es de la temperatura, pero presión no, la referencia tiene una presión arbitraria, la composición es una composición arbitraria, ¿no? Esta referencia o estándar siempre la misma temperatura del sistema reactivo, la presión y composición son arbitrarias. Por este motivo, la constante de equilibrio termodinámica de una reacción química solo depende de temperatura. Importante, bueno, es un detalle menor, ¿no? Pues, cuando hablamos referencia o estándar, no estamos hablando de temperatura, simplemente estamos hablando de presión y composición y esto podemos ver, por ejemplo, la definición de estado referencia o estado estándar, la definición de la IUPAC, ¿no? observa que habla un montón de posibles estas referencias y siempre se habla composición, substancia pura, presión, substancia pura, presión, molalidad estándar, que es una otra concentración, la molalidad estándar es uno molar, ¿no? Presión, concentración, entonces, el estado de referencia definido por la IUPAC no tiene, no se habla nada respecto a la temperatura porque la temperatura siempre del estado estándar es la temperatura de la reacción química que se está llevando a cabo, la presión y la composición pueden ser arbitrarias y se escogen, se seleccionan a conveniencia. Muy bien, otro mal entendido, ¿no? Ese es más común, ¿no? La definición de constante de equilibrio, ¿no? La definición de constante de equilibrio no es esta, no es esta expresión, no es la expresión cinética, eso nosotros conocemos como condición de equilibrio químico, esto también es la condición de equilibrio químico. La constante de equilibrio está definida por la delta G o cambio de energía de Gibbs de la reacción química considerando los compuestos presentes en su estado de referencia o su estado estándar, ¿no? Es la suma potencial químico por coeficiente de equilibrio del estado estándar, ¿no? Entonces, esta es la definición de equilibrio químico. Muchos textos incluso de química general presentan como esta la definición de constante de equilibrio. Por supuesto, esta es una expresión que me da acceso experimental, me permite experimentalmente determinar la constante de equilibrio cuando un sistema alcanza el equilibrio químico. Fuera del equilibrio químico, esta expresión, eso no se da, eso no es correcto fuera del equilibrio, solo sucede en el equilibrio y me da una forma experimental de medir la constante de equilibrio. Pero la definición de equilibrio químico o de constante de equilibrio químico viene de propiedades termodinámicas de los compuestos presentes en la reacción química en sus estados de referencia. Eso da o genera un problema adicional que voy a enseñar más adelante, es de intentar a partir de constantes determinadas empíricamente relacionar con propiedades termodinámicas y una propiedad muy importante que es la entalpía de reacción, que es una propiedad calorimétrica que nosotros podemos determinar a partir de constantes de equilibrio. Si uso constantes de equilibrio empíricas puedo obtener resultados desastrosos. Y voy a mostrar también artículos donde este equívoco o este malentendido se propaga. Entonces, otro malentendido que ya les mencioné. La constante de equilibrio depende de presión y composición. No, la constante de equilibrio solo depende de temperatura. Si hago la misma reacción química en la misma temperatura con condiciones de presión o con condiciones de concentraciones iniciales diferentes, la constante de equilibrio va a ser la misma para las dos reacciones. Solo depende de temperatura. El error viene de pensar aquí, pues yo no puedo poner mi lapicito, pero la idea es cuando miramos esta ecuación, por ejemplo, para una reacción A en equilibrio con B más C, vemos que Kp, o la constante de equilibrio expresada en términos de presión, tiene esta forma, no sé si están viendo mi puntero del mouse, tiene esta forma. ¿No? Entonces, esta expresión induce a pensar, no, pues Kp depende de la presión y Kp depende de las composiciones. Y la respuesta es no, no depende, es como si yo pusiera aquí un número, en vez de Kp yo escribiera aquí 4, ¿no? Y 4 es una constante y no depende de la presión y no dependen de las concentraciones. Lo que va a suceder es que las concentraciones se van a arreglar, se van a ajustar de tal forma a dar el resultado de 4, pero 4 no depende de presión y de concentraciones. Es un error muy común y es tan común que, por ejemplo, si vemos el plan de estudio de la Facultad de Química de la UNAM, nuestro plan de estudio, ¿no? Este, que estamos revisando y obviamente no vamos a estar así. Eso es un plan de estudio de 2005. Aparecen claramente factores que afectan la constante de equilibrio, su dependencia con presión, presión, concentración con temperatura está correcta, la dependencia con presión, las respuestas no dependen y concentración no dependen, ¿no? Entonces, este plan de estudio fue preparado por profesores de la materia y que traían este malentendido, claro, ya estamos corrigiendo eso, ¿no? Pero, es para mostrar que este malentendido se propaga y es fuerte, ¿no? Y tenemos que romper eso con los estudiantes. La constante de equilibrio no depende de la presión de la composición de la mezcla reactiva, solo de la temperatura. Es un ejemplo que este concepto, este malentendido se propaga y es muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, este es un libro, Kalin, es el libro que yo digo, yo empecé a entender un poquito de termodinámica después que estudié este libro y este libro, pues, presenta un equívoco grave, Presenta una constante de equilibrio termodinámica con unidades de presión, ¿no? Las constantes de equilibrio termodinámica son adimensionales, ¿ok? Entonces, claro, Kalin era un físico, bueno, era un físico, ¿no? Su libro es maravilloso, me encanta su libro, pero tiene un malentendido de los que mencioné y que Cecilia observó, ¿no? Cuando vio, no, constancia de equilibrio con unidades, ¿cómo es eso? ¿Ah? Entonces, agarré, pues, agarré un artículo, ¿no? Este, John of Biological con macromolequios y vi, ¿no? Aquí, constantes de equilibrio con unidades de inverso de concentración molar. Claro, esas constantes de equilibrio existen, son conocidas como constantes empíricas, ¿no? La IUPAC, en el libro de la IUPAC aparecen ahí estas constantes y tienen unidades, pero es, este concepto se propaga a la constante de equilibrio termodinámica que muchas veces se presenta con unidades y eso no es, no es correcto. ¿No? Entonces, aquí hablo un poquito, ¿no? De la, de la, de la IUPAC que habla de estas constantes de equilibrio, ¿no? Es una publicación de la IUPAC, la constante de equilibrio termodinámica es adimensional y su valor depende de la, de la selección del estado estándar o el estado referencia, ¿no? Y el estado referencia cuando hablo de la constante de equilibrio termodinámica, yo tengo que decir cuál es el estado referencia. Ah, el estado referencia es el líquido puro, es el gas ideal puro, es la solución ideal uno molal, ¿no? O la solución ideal uno molar, ¿no? Entonces, esta es la constante de equilibrio. Estas son las constantes empíricas que tienen una importancia muy grande porque estas son medibles directamente. Si puedo medir concentraciones molares o molal o puedo medir presiones parciales, ¿no? Y estas cantidades no son adimensionales, eso es lo que está en la publicación de la IUPAC que está de acá. Entonces, estas constantes empíricas son muy importantes, son directamente medibles, pero no obedecen las relaciones termodinámicas. Es un error muy común también, ¿no? Mido estas constantes porque sé medir concentraciones, ¿no? Entonces, aquí la Kc es el producto de las concentraciones molares elevadas a los coeficientes tequiométricos, ¿no? Pero estas constantes no son, no obedecen las relaciones termodinámicas que son iguales a menos delta G de reacción entre RT o su dependencia con temperatura está dada por la entalpía de reacción. Entonces, es un error común considerar que estas constantes se pueden usar para determinar entalpías de reacción. No, hay que tener mucho cuidado. Hay cosas, correcciones por no idealidades, hay correcciones debido básicamente a los coeficientes de actividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, pues, educación, Journal of Chemical Education, ¿no? No es tan reciente, pero tampoco es muy antiguo, ¿no? Entonces, esta reacción de acá, ¿no? El producto de solubilidad del nitrato de potasio, ¿no? Se disocia en cationes potasio y aniones nitrato, ¿no? Aquí, claramente, el autor, ¿no? Determina experimentalmente, esa es la determinación experimental de este artículo, la constante de equilibrio empírica, esa es la Kc, producto de las concentraciones molares, ¿no? Y enseguida relaciona esta constante medida de esta forma con la delta G de esta reacción. Y con la delta G de esta reacción, a partir de la dependencia de K con la temperatura, determina la delta H de reacción. Ese es un error gravísimo. ¿Por qué gravísimo? Los resultados experimentales me dan una constante de equilibrio que es del orden de 10 veces mayor, 10 a 100 veces mayor, dependiendo de la temperatura, que la constante de equilibrio termodinámica de esta reacción química, ¿no? Yo calculé la constante de equilibrio termodinámica y vi, mira, todo está equivocado. A partir de aquí hasta acá, todo bien, se determinó experimentalmente. Pero el desarrollo del experimento, que era a partir de un dato de medida de concentraciones, estimar un dato calorimétrico, porque es una entalpía de reacción, eso está completamente equivocado. Entonces, el autor, y no solo el autor, los referis, no tienen eso muy claro. Es decir, no todos los químicos tienen estos malentendidos aclarados. Estas cosas se propagan muchas veces por el resto de nuestras vidas. la actividad, ¿no? La actividad normalmente se habla de una concentración corregida. Más o menos, no es tanto una concentración corregida. Por definición, Lewis, ¿no? Por definición, la actividad es una medida de diferencia de potenciales químicos, del potencial químico de la sustancia en la mezcla reactiva menos el potencial químico de la sustancia en un estado de referencia arbitrario. ¿No? Entonces, si define el estado de referencia puede determinar la actividad, entonces, una misma sustancia en una misma solución puede tener actividades diferentes si se seleccionan referencias diferentes. La actividad siempre está relacionada a una referencia, a un estado de referencia. ¿No? Si la referencia es el líquido puro, no hay problema. Bueno, en soluciones líquidas ideales, ojo, soluciones ideales, la actividad es la concentración entre la concentración del estado de referencia o la concentración del estado en el estado estándar. Entonces, son las sustancias puras, fracción molar, sustancia pura entre uno, pues ahí está la actividad igual a la concentración. Pero, si mi referencia son soluciones, por ejemplo, aquí es la solución uno molar, la actividad es la concentración entre uno molar. Entonces, el cociente de concentraciones es adimensional, pero en muchos textos nos aparece la actividad con unidades de concentración. Esa es una reclamación de Cecilia, ¿no? Que aparecían actividades iguales a uno molar, medio molar o un molal, medio molal, ¿no? Aquí está la referencia es uno molar, pues la actividad es la molalidad entre la molalidad y la referencia. Ok, la molalidad es uno, ¿no? Pero las unidades se cancelan, me da un número para la actividad. La actividad es un número, ¿no? No es, no tiene unidades, es una concentración. Entonces, ese es otro problemita que tenemos que intentar aplicar, pues, también si la referencia es un gas ideal puro, ¿no? Pues la actividad es la presión parcial entre la presión de la referencia. Normalmente la presión de la referencia es un bar, pero en algunos textos, en algunos referencias más antiguas es una atmósfera, o ya había algunas referencias en PSI, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Las actividades no tienen dimensiones. Muy bien. Eso ya es un detalle un poquito más fino, ¿no? Que en muchas reacciones químicas podemos usar referencias diferentes para compuestos diferentes. Recuerden, la referencia es arbitraria, ¿no? Entonces, por ejemplo, una reacción de disociación del agua, el agua existe como líquido puro, entonces me conviene usar para el agua el líquido puro como referencia, pero no tengo un iones, un líquido de puros hidróneos, no un líquido con puros hidróxilos, entonces no me conviene la referencia líquido puro, y para estas dos substancias yo escojo una referencia diferente, en este caso solución molal hipotética, uno molal, ¿no? Entonces, aquí me da la expresión conocida para el KW, la constante de disociación del agua, ¿no? Aquí solo para enfatizar que no es necesario escoger siempre la misma referencia para todos los compuestos. Una reacción química es un detalle más fino, otro punto que realmente llamó la atención de Cecilia y de otro estudiante que una vez me buscó y me dijo, no, profesor, la estequiometría, la reacción depende de las condiciones, especialmente concentraciones o cantidades iniciales de reactivo con que lleva una reacción química, ¿no? Entonces, la estequiometría no depende de las condiciones iniciales de la reacción química. Las estequiometrías pueden contener una o más reacciones independientes, aquí es el problema que les voy a ejemplificar enseguida, y la estequiometría no es única, es decir, yo puedo escoger un conjunto, imagina que tengo dos reacciones independientes, yo puedo escoger cualquier dos estequiometrías compatibles con las especies que alcanzan el equilibrio, incluso estequiometrías raras, estequiometrías que obviamente una reacción no se va a llevar a cabo según la expresión presentada en la estequiometría. Y lo más importante, ¿no? Como les platiqué desde la primera diapositiva, el equilibrio químico no depende del mecanismo de reacción, la estequiometría, yo puedo escoger cualquier estequiometría compatible con las especies presentes y sin importar el mecanismo de la reacción química. ¿No? El malentendido es la estequiometría depende de las condiciones de reacción, especialmente las condiciones iniciales, ¿no? Entonces, vamos a diferenciar lo que es estequiometría aparente y la estequiometría de la reacción química, ¿no? Entonces, vamos a ver con un ejemplo, ¿no? Entonces, yo puse un ejemplo de la reacción de gas de síntesis que es metano, agua, CO2, CO y hidrógeno, ¿no? Y en el primer experimento desde arriba, ¿no? Imagina que mi reactor tenía 100 moles, 300 moles de agua, nada de CO2 y puse ahí un poquito de monóxido de carbono en la carga del reactor, nada de hidrógeno, dejé de alcanzar el equilibrio y observo que la cantidad de monóxido de carbono no ha cambiado. ¿Cuál es la conclusión que llego si veo este hecho? Ah, pues, el monóxido de carbono es un inerte, ¿no? Y la estequiometría de la reacción es esta que está escrita aquí abajo. Ahora, si hago este mismo experimento, con una concentración diferente, con una cantidad diferente de monóxido de carbono al principio, no pongo nada, ¿no? Observo que hay formación de monóxido de carbono. Entonces, aquí me dice que el monóxido de carbono es como si fuera un inerte, pero aquí me dice que no, que se forma delante de la reacción. Y si agarro los resultados de este experimento, llego a la conclusión que la estequiometría de esta reacción química obedece a esta ecuación, ¿no? ¿Cuál de las dos es la correcta? Pues ninguna de las dos sola es correcta. Las dos combinadas, sí, este sistema de cinco compuestos, ¿no? Tiene dos reacciones independientes. Y yo puedo escoger estas dos o una combinación lineal o cualquier combinación lineal de estas dos estequiometrías. O saben que la estequiometría de abajo, pues es altamente improbable, ¿no? Pues una de metano 1.7 de agua, 0.7 CO2. Está medio rara esta estequiometría, pero yo puedo describir el equilibrio químico usando esta y esta, dos reacciones químicas independientes, ¿no? Y con estas dos reacciones químicas independientes, ahí sí puedo describir el equilibrio químico entre estas cinco especies, ¿no? Entonces, en este caso, no es posible describir el equilibrio químico con una sola reacción. En este caso particular, el número de reacciones químicas necesarias para describir el equilibrio químico de estas cinco especies son dos reacciones químicas. Muy bien, entonces, nada más para finalizar, yo quiero enfatizar que la visión cinética es muy útil, es muy interesante. ¿No? Es buena, pero hay que dejar claro que la expresión final de la visión cinética empírica no es la razón de las rapideces y las reacciones. Eso se queda muy, muy, muy posibilizado en la cabeza de muchos de nosotros y cargamos esto por el resto de la vida. ¿No? Y también mencionar, ¿no? No están presentes, bueno, están presentes incluso en la literatura de alto nivel, les mostré, por ejemplo, una determinación de entalpías de reacción a partir de constantes de equilibrio empírica. Yo costumo decir a mis estudiantes, ojo, no son errores, ¿no? Son puntos de vista diferentes que pueden inducir error y más que eso, ¿no? Que sí, seguramente causan confusiones con muchos o con algunos de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, antes de apuntarlos como errores, yo creo que es importante cada uno de nosotros dentro de nuestra rama de la química, ¿no? Este, señalar, ¿no? Cómo leer, por ejemplo, a mis estudiantes, ¿no? Cómo leer los resultados o el lenguaje o la forma de abordar el equilibrio químico de un químico general y de un químico analítico. Pues muy bien, este, pues muchas gracias a todos por, por asistir a este seminario, ojalá les haya gustado y sea útil para ustedes. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Milton. No, qué, qué interesante y este, a mí en lo particular me, me identifico mucho porque yo creo que, que ese es un un trabajo del docente, una chamba del docente. El, el investigador está allí en la, en la frontera del conocimiento, yo me lo imagino como un minero está sacando, ¿no? El, el mineral y lo saca y lo echa para atrás porque a él lo que le interesa es seguir a la novedad, seguir a lo nuevo, seguir a lo que no está conocido, ¿no? ¿Quién, quién enhebra todo ese material, todo ese conocimiento nuevo que están generando los investigadores? Pues yo siempre he pensado que somos nosotros, los docentes, entonces tenemos que esas ideas sueltas, bueno, es suelto en general, ¿no? Pero si dentro de la línea de investigación, claro que hay una coherencia, ya hay una hilación, continuidad, pero ya viendo el todo, viendo el contexto, este, alguien tiene que organizarlo, alguien tiene que enhebrarlo, alguien tiene que darle lógica, que darle coherencia, ¿sí? Y yo siempre he pensado que ese es el trabajo del docente, o sea, yo creo que el docente no es un repetidor, ¿sí? No es como las repetidoras del radio, ¿no? Que nada más repiten la señal, no, nos tenemos que meterle de lo que sabemos, tenemos que organizarlo, que ponerlo, de tal manera, pues que se entienda, ¿sí? Entonces, en efecto, yo coincido contigo, creo que es una de mis críticas a la investigación, es que son ciertas, ¿sí? Los resultados de la investigación son ciertos, están súper bien, ¿cómo se llama? Verificados, bien, los árbitros, las revistas, etcétera, pero sin embargo, no dicen lo que queremos que digan, o sea, no dicen lo que debe de decir, dicen otras cosas. Entonces, ¿por qué? Porque están en la onda de investigación, los docentes y los divulgadores somos los que tenemos que darle esa coherencia. Y a mí me encanta tu labor, me encanta tu chamba, porque es eso, exactamente esto que está disperso, que está a veces un poco desordenado, pues alguien lo tiene que organizar, alguien lo tiene que ordenar y en este caso, pues eres tú. Es realmente muy interesante porque sin efecto son cosas que son correctas, pero que mal interpretadas llevan a errores conceptuales fuertes, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí es súper, súper importante ir aclarando estas cosas, ¿no? Muy bien. Y lo ya nada más da, la última es que yo también conocí a Cecilia Pech, realmente muy impresionante alumna, ¿no? Bueno, ahora una doctora, sí, realmente ella era especial, era fuera de serie, no quiero decir que sea nuestra única alumna fuera de serie de la UNAM, digo, de la Universidad de Química de la UNAM o del país, ¿no? No, tenemos para dar y prestar, o sea, el talento en nuestros ciudadanos sobra, ¿sí? Claro. O sea, realmente hay gente muy inteligente, hay gente muy, este, muy trabajadora, muy responsable, muy con la camiseta puesta, muy con ganas de entender y de aprender y no se necesita haber nacido con el IQ de Albert Einstein, no, con el normal, ¿sí? Lo que sí es trabajar mucho, así se necesita mucha dedicación, mucho esfuerzo y mucha rigor, ¿no? Para seguir, para seguir, para seguir, para seguir y eso yo creo que es lo que hace que la gente llegue lejos, no estoy hablando de química nada más, ¿no? Me pongo a pensar en la gente que hace música, en la gente que hace arte, ¿sí? En los arquitectos, en los deportistas, este, en los periodistas, etcétera, ¿no? O sea, cualquier cosa que hagamos requiere, este, no nada más, no, no, hasta podríamos prescindir del talento original, ¿sí? Este, lo que sí es importante, lo que sí no podemos prescindir es de la dedicación y del esfuerzo, ¿sí? Y de esas ganas también de razonar, en la, en las películas, en la tele, etcétera, lo que se, enfatiza mucho es la cuestión física, ¿no? ¿Quién es grandote? ¿Quién es fuertote? ¿Quién te lea y pega más fuerte que otros, ¿no? Pero, lo que se olvida es de hacer también ese un enfasis en el pensar porque para mí una de las cosas más placenteras que existen en la vida, hay otras, ¿no? Pero una de las más placenteras es pensar, reflexionar, ¿sí? Causa un placer de verdad que solo el que lo hace lo puede percibir, lo puede sentir, ¿no? Entonces, yo creo que lo que está bonito de nuestra, de nuestra chamba, de lo que nos dedican nosotros, que es la academia, ¿sí? Es eso, el que nos da chance de pensar, de reflexionar y que podemos compartirlo y podemos inducir a otros, ¿no? Que nos siguen a pensar y reflexionar. Y vuelvo a lo mismo, no nada más en ciencias duras, también en ciencias sociales, en artes y humanidades, en todos lados se trata de lo mismo porque sí somos, o sea, somos homo sapiens, ¿sí? Y entonces hay parte de eso, o sea, lo de pensar se nos da, ¿no? A los homo sapiens. No nada más a nosotros, muchos mamíferos también son muy inteligentes, pero sí hay niveles, ¿no? Yo les digo a mis alumnos que a mis gatitos, los dos son muy, muy, muy inteligentes, es muy listos, hacen los que realmente maravillan, pero ya les he puesto a que despejen la X, ¿no? De X igual a, Y igual a 3 por X y no me la pueden despejar. Entonces, pero nosotros sí, y eso y más, ¿sí? Y todo lo que nos falta. Entonces, no, pues muchas gracias, Milton, felicidades. Gracias a ustedes, muy bonita plática. Cecilia y a la Sociedad Química de México. Hablando de Cecilia, bueno, no quise decir que Cecilia, por ser brillante, fue la que identificó, Cecilia se manifestó, ¿no? Y cuando ella se manifestó, pues se encendió una lucecita aquí, pues, ¿qué estoy haciendo mal? ¿No? Porque yo fui su profesor de termoinámica, ¿no? Entonces, por casualidad, yo vi, y ya, pues ahí me abrió la cabeza. Claro, 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 De lo que yo estaba haciendo. No, no, después tuviste que trabajarle más que mucho para armar todo este cuadro, ¿no? O sea, por supuesto, ¿sí? Yo también he tenido alumnos que me han cuestionado cosas y que me han hecho pensar y reformular la forma de dar la clase. Pero bueno, tenemos este, varias preguntas y comentarios de nuestra audiencia, que siempre es amable y siempre está comprometida y siempre está cerca de nosotros. Y te las voy leyendo, ¿sí? Ok. Este, alguien pregunta, en química general el enfoque depende del docente y en general se presenta solo con le chatelier. Algunos docentes hacemos mayor énfasis desde una perspectiva un poco más cinética, usando análisis de los cocientes de reacción, y la constante de equilibrio. Eso solamente es un comentario, ¿no? Ok. Luego, otro comentario. Desde el año 1958, Fundamentos de Fisicoquímica de Maron y Pluton, se menciona que la constante de equilibrio no depende de la presión y la concentración, ¿no? Cosa que se dijo en la, en la planta. Ahora, es una pregunta. Dice, ¿cómo saber que el equilibrio ya se ha alcanzado? Porque los resultados experimentales podrían solo estar limitados por la cinética. Eso es correcto. ¿Cómo saber? Bueno, una de las principales características de un equilibrio termodinámico es que las propiedades observables, macroscópicas, no dependen con el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si se alcanzó el equilibrio? Es ver, especialmente, si una de las características, por ejemplo, una concentración, ¿no? Este, o otra propiedad observable, este, está cambiando con el tiempo. Es la, la forma, digamos, estándar para saber si un sistema alcanzó el equilibrio termodinámico. No solo químico, un equilibrio termodinámico. Claro. Ahora te preguntan, ¿cuál sería la recomendación para química general? Donde todavía no se tiene elementos de termodinámica. Claro. No, este, la recomendación para química general, es la misma recomendación, por ejemplo, para nosotros, que hacemos termodinámica, y que presentamos la ecuación de gas ideal, ¿no? Nosotros, termodinámicos, no demostramos la ecuación de gas ideal. Nosotros la presentamos, ¿no? Y, pues, apoyamos a la ecuación de gas ideal, a hechos experimentales, de Gailo Sack, de Boyle, etc., de los siglos XVII. Y la demostración de gas ideal, pues, se da cuando se estudia termodinámica estadística, no es trivial, ¿no? El equilibrio químico es más o menos, parecido, ¿no? Pues, podemos, como nosotros, nos acercamos al comportamiento de los gases, a partir de la ecuación de gas ideal, este, los, la química general se acerca al equilibrio químico, a partir de una visión razonable, que es la visión cinética, velocidades, reacciones directas y reversas iguales, eso es correcto, eso no es incorrecto, eso es correcto, ¿no? Pero, tenemos que evitar, ¿no? Este, decir, que el numerador y el denominador son expresiones de rapidez, ahí está el equívoco, ¿no? Decir que es una igualdad de rapideces no está incorrecto, es correcto, ¿no? Y es un acercamiento muy interesante y muy, digamos, intuitivo para el equilibrio químico. Lo incorrecto es decir que la expresión final, aparecen las expresiones de rapidez, la reacción, directa e inversa en el numerador y denominador. Eso es lo que provoca malentendidos futuros. Bueno, aquí hay alguien más pregunta, ¿dónde podemos adquirir el libro del profesor Milton? Fue una excelente conferencia, muchas gracias. Bueno, mi libro se agotó este semestre, de hecho, ya acabo de enviar una solicitación de reimpresión, ¿no? Yo me imagino que va a estar en las cajas de la facultad y en la librería de la UNAM en los próximos, digamos, uno o dos meses, el libro físico, ¿no? Y en esta solicitación de reimpresión, también autoricé que el libro sea open access, es decir, que las personas puedan bajar la versión electrónica. Lo que sé es que muchos estudiantes, todos mis estudiantes tienen la versión electrónica, que yo les doy para poder acompañar el curso, ya que el libro se ha agotado, pero muchos estudiantes todavía prefieren tener el libro físico, ¿no? O leer en papel, ¿no? Te preguntan, en el caso de introducción al equilibrio químico en bachillerato, ¿aún sigue vigente el principio de Le Chatelier? Bueno, el principio de Le Chatelier, este, no es restricto al equilibrio químico, el principio de Le Chatelier es un principio termodinámico, que vale para cualquier sistema termodinámico, sea reactivo o no reactivo. El principio de Le Chatelier dice, cualquier sistema termodinámico, cuando perturbado, reacciona, de tal forma, a restablecer el equilibrio. ¿Verdad? Entonces, no solo la reacción química, entonces, el principio de Le Chatelier, es demostrable, es general, y funciona tanto para el equilibrio químico, como para cualquier otro tipo de equilibrio termodinámico. ¿Sí? Ahora, con los elementos que hay en preparatoria, en bachillerato, y en el curso de termodinámica de, de segundo, química general de segundo semestre, los estudiantes todavía no tienen elementos para demostrar el principio de Le Chatelier, ¿no? Entonces, el principio de Le Chatelier tiene que ser, pues, mencionado, ¿no? Como un primer acercamiento, y claro, después van a estudiar con un poquito más de profundidad, en el tercer semestre, en el caso de la UNA. Sí. Dice, buenas tardes, doctor, una gran explicación de un concepto tan importante, y tan tergiversado, y al respecto de esto, que creo que ya lo has contestado, dice, ¿tiene alguna estrategia para ayudar a los estudiantes a sobrepasar, y evitar estos malentendidos? Claro, ¿no? Bueno, por lo menos en mis cursos, yo busco, rescatar lo que viene en el curso de química general, la visión cinética, ¿no? Y adelantarles lo que van a ver en el curso de química, los cursos de química analítica, ¿no? En la facultad, bueno, Armando Marín, Araceli y yo, ya estamos platicando, ¿no? Para juntar los profesores de estas tres materias, y hablar solo sobre equilibrio químico, ¿no? Para que esta visión, pues, se esparza por todos los profesores de estas tres materias, ¿no? Y que hablemos igual de todos los químicos. O que no hablemos igual, pero que entendamos lo que el otro está diciendo, con el lenguaje de la persona. Dice, el tema de equilibrio se enseña a nivel bachillerato, y desde mi punto de vista, creo que no se debería enseñar, porque hay muchos conceptos malinterpretados. ¿Has visto el temario de las prepas de la UNAM? No, no conozco el temario de las prepas de la UNAM. No conozco. No, me concentré en los cursos de, ya de la licenciatura en química. Voy a mirar, sí, yo voy a buscar ver y entender también lo que traen del bachillerato. Yo aquí diría que sí hay que enseñar equilibrio químico. Ahora, lo que no debemos es enseñarlo a partir de las derivadas y las diferenciales y las integrales que se ven en licenciatura de una carrera de química. Pero sí, la idea general, sí hay que darla, porque yo lo que he visto es que por ahí dicen que cambio físico es irreversible. Perdón, cambio químico es irreversible y cambio físico es reversible y las dos son falsas de alguna manera, ¿no? Entonces, el equilibrio químico te ayuda a darte una idea que es un poquito más de lo que uno cree que simplemente reaccionan las cosas. Claro, el equilibrio químico, de hecho, nació mucho antes de la termodinámica, es decir, el equilibrio químico, más o menos por ahí 1820, 1830 y pasó casi 100 años, menos unos 80 años, sin explicación, pero era un hecho que los químicos usaban y funcionaba y era muy útil. Entonces, no es necesario toda la maquinaria termodinámica para entender el equilibrio químico. El equilibrio químico solo fue, digamos, elucidado a partir de primeros principios por Gibbs ahí al principio del siglo XX, finales del siglo XIX, pero en 80 años se hizo química buena usando las observaciones del equilibrio químico, ¿no? Y se llegaron a cosas muy importantes en este periodo de tiempo. Entonces, no es necesario, absolutamente necesario, entender la termodinámica del equilibrio químico para entender el equilibrio químico. Claro, como ha ocurrido en muchos temas de la ciencia, ¿no? Exacto. Hay cosas que van adelante, lo empírico, ya ves que lo teórico va adelante de lo empírico, etc. ¿Qué libros recomiendas para aprender más del equilibrio químico desde el punto de vista termodinámico y de química analítica? Ok, los de termodinámica sí puedo recomendar, ¿no? Primero, un libro muy accesible aquí en México, incluso la biblioteca de la facultad de química también tiene la versión electrónica que es el Levin de McGraw-Hill, tiene dos capítulos muy interesantes sobre equilibrio químico, uno de sistemas ideales, de sistemas no ideales y que dan, digamos, introducción a lo que se va a ver en química analítica. En química analítica yo preferiría que un profesor de química analítica recomendara un libro, no es mi área de actuación. Pues ahí consulté algunos libros pero no puedo recomendar un libro de química analítica. De equilibrio química Levin es muy buen libro, muy accesible. Hay otros, ¿no? El Castellan ya es un poquito más viejo, ¿no? Hay libros en inglés, el Clots, se llama Chemical Thermodynamics es muy buen libro, ¿no? En muy buen nivel, ¿no? Y es termodinámica específica para químicos, ¿no? Porque muchos libros de termodinámica, como la termodinámica se usa mucho también en ingeniería mecánica, de hecho, la termodinámica nació de la ingeniería mecánica, de las máquinas térmicas, entonces, esos libros de termodinámica tienen un público diferente, ¿no? Entonces, los libros de físico-química o de termodinámica para químico, termodinámica química. Pregunta, y creo que esa también ya la contestaste, que si se podría hacer un ejercicio o actividad que conecte la analítica, la termodinámica y química general, y me da la impresión que tú nos acabas de decir que el departamento de química analítica, el de termodinámica y el de química general, perdón, el de departamento de físico-química y el de química inorgánica ya se están poniendo de acuerdo en facultad de química de la UNAM para armar una sola idea única, ¿no? Luego está José Domingo Rivera Ramírez nos da su nombre, hay una forma de enseñanza del concepto de equilibrio donde al estudiante se le proporciona un problema con un valor de K, una ecuación balanceada y un dato de concentración inicial, donde se le pide que calcule las concentraciones al equilibrio y se recurre a la ecuación cuadrática para hacerlo. Pienso que este es un gran ejercicio de álgebra, pero genera confusiones o huecos conceptuales en los estudiantes. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, la solución matemática, el momento que nosotros podemos escribir la ecuación, a partir de ahí es álgebra, es resolver ecuaciones, determinar los números y al final interpretar los números. Por ejemplo, usted habla de una ecuación cuadrática, una ecuación cuadrática pues tiene dos raíces, entonces a partir de las cantidades iniciales de reactivos y productos o las cantidades iniciales reactivos, ¿cuál de las dos raíces no nos sirve? Entonces ahí ya empieza un análisis crítico de los resultados, mira, esta raíz no puede ser porque me va a producir una cantidad negativa de uno de los compuestos, la raíz buena es esta. Entonces, sí, claro, estos problemas ayudan operacionalmente, pues muchos de los problemas no son de segundo grado, son de tercero, ellas ya se complican un poquito, pero esos problemas que son, que se pueden resolver usando los conocimientos matemáticos, tienen solución analítica, se puede resolver con lápiz y papel, realmente dan mucha visión de lo que es el equilibrio, no permite un análisis crítico de los resultados, eso es lo más importante, ver los resultados y entender por cuál de esos dos es el bueno, por qué ese no puede, por qué ese sí puede, no es criticar los resultados, estoy muy de acuerdo, este tipo de ejercicio ayuda mucho a la comprensión del equilibrio químico. Yo lo he hecho de otro modo, José Domingo, lo que hago es que yo calculo por mi lado la concentración de uno de los productos, de los reactivos y nada más dejo una incógnita, ¿sí? Nada más dejo la concentración, digamos, del reactivo A o del producto C, ¿sí? Y entonces, y yo doy la constante de equilibrio, no les pido que ellos calculen la constante, sino que calculen una de las concentraciones al equilibrio. Entonces, ese sí es muy útil y no tienen el problema de la ecuación cuadrática, ¿sí? Y es un solo resultado, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene de malo esta? Que tenemos que chambear más los profesores y antes de hacer los números nosotros. ¿Por qué les pedimos que saquen la constante? Porque así no hacemos nada, nada más decimos, mira, y ahí está, y tú hazlo. No, nosotros tenemos que chambear un poquito antes y dejar ya, para que ellos pongan solo la cerecita del pastel, pero no todo el pastel, porque son muy jóvenes y todavía es un poco difícil para ellos, ¿sí? Tenemos aquí dos agradecimientos, este, gracias por la charla, dice Ayen, y luego dice, y este está, me gusta más porque dice, gracias al profesor Milton, fui su alumna y aún ahora, ejerciendo, me sigue enseñando con lo que explica en este webinar. Mil gracias, Jessica, Yocasta, Villagrán, Celaray, ¿sí? Ya la, sí, sí, sé quién es, la recuerda, sí, para mi estudiante. Entonces, me gusta porque nos dijo quién es, ¿no? Ok, entonces, ya José Domingo también nos agradece las respuestas y aquí va, este, de una colega nuestra, dice, aquí Daniela Franco del Departamento de Química Analítica de la Facultad de Química, muchas gracias por esta charla. Tengo dos preguntas, comentarios. Yo he observado que los estudiantes de cuarto semestre con frecuencia confunden el equilibrio con la equivalencia o el balance. ¿Cómo podemos atacar este problema de raíz? También he observado que en el principio de Le Chatelier hablan de que el equilibrio se desplaza. ¿Qué recomendaciones tiene para eso? La aclaración de la pregunta dos es que es la frase que ya han memorizado. Ella es la doctora Daniela Franco del Departamento de Química Analítica. Sí, la conozco, ¿no? Claro. Respecto al principio de Le Chatelier, ¿no? Hay discusiones sobre el principio de Le Chatelier, especialmente cuando las perturbaciones son de magnitudes infinitas, son grandes, ¿no? El principio de Le Chatelier se demuestra y es formalmente demostrable a partir de perturbaciones infinitesimales, ¿no? Entonces, si da una muy pequeña perturbación, el principio de Le Chatelier dice exactamente lo que va a ser de eso. Una pequeña perturbación de temperatura, una pequeña perturbación de presión, una pequeña perturbación en la cantidad de uno de los compuestos presentes en la reacción, para cambios finitos aparecen o pueden existir algunos casos patológicos donde aparentemente el principio de Le Chatelier no funciona. pero la verdad pero la verdad no es así porque el principio de Le Chatelier es para cambios infinitesimales. Pero lo más importante que yo veo del principio de Le Chatelier y que yo veo en muchas otras otras ramas de la ingeniería química, bueno, por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo como ingeniero químico y de las cosas que más me ayudaba cuando yo trabajaba era tener en la sangre este sentimiento que el principio de Le Chatelier me da, ¿no? Una reacción exotérmica si aumenta la temperatura, yo voy a disminuir el avance de esta reacción, ¿no? Si aumento la presión y la reacción se va a desplazar al lado de menor volumen, ¿no? Si cambio la cantidad de uno de los compuestos, ¿no? La reacción se va al sentido contrario. Entonces, esas son cosas, digamos, eh, no son resultados cuantitativos, son cualitativos y creo que nosotros químicos tenemos que cargar esto en la sangre, ¿no? Por ejemplo, PV igual a NRT, la ecuación de gas ideal. Nunca apliqué la ecuación de gas ideal, pero yo sabía muy bien si aumentaba la temperatura, aumentaba la presión, ¿no? Si disminuía la presión, el flujo volumétrico aumentaba. Entonces, estas cosas, esos conceptos, esas ideas cualitativas son muy, muy, muy importantes en la hora de hacer las cosas. Bueno, después que más o menos uno planea, uno ve el camino a seguir, claro, ahí sí se va a sentar en la computadora, una hoja de papel y va a hacer los cálculos y va a determinar cuantitativamente cuál será el resultado, ¿no? Pero el conocimiento que da el principio de la ecuación química es, para mí es fundamental, ¿no? Todos los químicos, digamos, tenemos que saber esos efectos, aunque cuantitativamente para cambios grandes pueden no darse exactamente como dice el principio de la ecuación. ¿Ok? Sí. Te preguntan que si conoces alguna bibliografía donde estos malentendidos estén menos presentes. Claro que yo voy a hablar de los textos de termodinámica. No, 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 porque es, la termodinámica es más formal, ¿no? Cuando trata de estas cosas, cuando trata del equilibrio químico, ¿no? Porque viene, el equilibrio químico es una consecuencia, como les dije, de la primera y la segunda ley, la termodinámica, ¿no? Entonces, se puede tratar todo muy formalmente, ¿no? Pero bueno, los libros de química analítica, pues también dan una muy buena idea de las constantes que ellos pueden medir. Las constantes empíricas son muy importantes, ¿por qué? Porque se pueden medir, yo no puedo medir una constante termodinámica, pero puedo medir una constante, una Kc, por ejemplo, esa la puedo medir, ¿no? Claro que ahí voy a usar lo que sé de termodinámica y voy a intentar relacionar una con la otra, ¿no? Entonces, yo no estoy diciendo que la química analítica, pues, no tiene fundamento, al contrario, ¿no? Tiene resultados importantísimos, la termodinámica no es nada sin datos experimentales y es de la química analítica que viene mucho de los datos experimentales, ¿ok? Pero, mi punto de vista, lo que intento pasar es que son tres visiones diferentes que se usan con tres lenguajes diferentes y que nosotros tenemos que entender los tres lenguajes, ¿no? La misma palabra en diferentes contextos tiene significados diferentes. Por ejemplo, cuando yo platico con un químico y me dice, si esta reacción es reversible, yo la entiendo, ¿no? Pero, en mi punto, bueno, para nosotros, termodinámica reversible tiene otro significado, ¿no? Entonces, reversible en termodinámica una reacción química nunca va a ser reversible, porque reversible en termodinámica significa procesos sin cambio de entropía, ¿no? Pero una reacción reversible es la misma palabra, reversible, pero en un contexto diferente, ¿no? Entonces, lo más importante es que nosotros químicos entendamos los diversos contextos y el significado de las palabras en los diferentes contextos. Claro, relacionado con eso, te preguntan que ¿por qué no puede relacionarse la constante de equilibrio K en el cálculo de la ecuación delta G igual a menos RT logaritmo natural de K? Aunque creo que sí dijiste que el problema está en que la K empírica no es lo mismo que la K verdadera, que es la termodinámica, la que sí está en la ecuación. Exactamente, ¿no? La K empírica es lo que se mide a partir de concentraciones medidas, ¿no? Y la K termodinámica considera las no idealidades, ¿no? Entonces, la K C, por ejemplo, en el ejemplo que yo puse en la presentación, la disociación del nitrato de potasio, la K medida, ¿no? experimentalmente, es del orden de 10 veces menor, o mayor, perdón, que la K termodinámica. La K termodinámica yo puedo calcular de otras formas. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? son los famosos coeficientes de actividad. Y los coeficientes de actividad en soluciones electrolíticas, muchas veces a concentraciones un poquito más altas, son bastante importantes, ¿no? Entonces, la K termodinámica está relacionada a la entalpía. La K empírica no está relacionada a la entalpía. Yo tengo que meter un elemento más, ¿no? que la K empírica no tiene para relacionarla con la entalpía o la delta G de una reacción química. Preguntan que si es mejor utilizar mecanismos de reacción para obtener la constante de equilibrio. No, no se deben usar mecanismos de reacción. La constante de equilibrio no depende de los mecanismos de reacción. La constante de equilibrio depende de una estequiometría y de las energías de Gibbs de los compuestos en sus estados de referencia, normalmente reportados a 25 grados. Pero no depende del mecanismo. El mecanismo es importante para la cinética de la reacción química y sí, el mecanismo es muy importante. Dice, menciona nada más que hay un artículo en el Journal of Chemical Education que menciona que el principio de Le Chatelier está muy limitado y también te felicitan. Saludos y excelente presentación. Sí, muchas gracias. Esta hay la discusión del principio de Le Chatelier. Especialmente para cambios finitos. Digo, el principio de Le Chatelier es exacto para cambios infinitesimales y a menos de algunos pocos casos el principio de Le Chatelier va incluso a funcionar para cambios finitos. En pocos casos no. Una felicitación al doctor Milton por su increíble conferencia. Yo estoy en posgrado de química y la verdad es que me sirve bastante. También hay varios que están preguntando que dónde pueden adquirir el libro que si es hay en forma digital pero también eso ya lo platicaste. ¿Cuál sería un modo didáctico para enseñar equilibrio químico a estudiantes de bioquímica? Ya que la fisicoquímica no es su fuerte y les cuesta mucho trabajo. Mira, la bioquímica, pues hay muchas reacciones de equilibrio en bioquímica. de hecho yo compré un libro no hace mucho tiempo que habla de termodinámica en procesos biológicos donde hay muchos, muchos, muchos ejemplos de reacciones bioquímicas en equilibrio y se puede realmente determinar muchos equilibrios químicos muy importantes en reacciones bioquímicas. El libro, el autor se llama Sandler. No recuerdo exactamente el título. Bueno, no sé si hay después un lugar donde yo pueda mencionar o dar esta respuesta. Pues no tengo el libro aquí a la mano, pero sí, existe, sí se puede y se emplea mucho equilibrio, conceptos de equilibrio químico y cálculos de equilibrio químico para reacciones bioquímicas. Sí, todas estas preguntas te las vamos a mandar, Milton. Ok, muy bien. Entonces ya tú podrás contestarlas. dice, bueno, otra conocida, muy conocida nuestra, la doctora Kira, dice, hola, soy Kira, en términos de cambios de temperatura, ¿se puede hacer uso cualitativo de la ley de Vanhoef? La ley de Vanhoef, la ley de Vanhoef o la ecuación de Vanhoef, no, la dependencia de temperatura, la verdad, lo que se presenta en los libros de texto solo presentan un término, que es el primer término, que es la dependencia con temperatura y la entalpía de reacción, ¿no? Pero para muchos compuestos también están reportados las CPs, las capacidades caloríficas. Entonces, sí, la ecuación de Vanhoef tiene dos términos más, que son dos integrales. Nosotros normalmente evitamos las integrales. Pero la ecuación de Vanhoef solo con la entalpía es muy buena para pequeños intervalos de temperatura. No, no, no. Es la principal contribución realmente para el cambio de la constante de equilibrio respecto a la temperatura. Nos preguntan que si solo siendo alguien de la UNAM se puede conseguir el libro. Y pues no, él es de la Salle, se puede conseguir cualquiera. Alguien de Timbuktu lo puede conseguir. Sí, sí, sí. Preguntan, ¿termina siendo lo mismo todos los potenciales químicos? ¿Terminan siendo lo mismo? O sea, indicar el flujo de materia por afinidad química? Mira, la afinidad química es un concepto termodinámico digamos un poquito más profundo. En la presentación que yo les hice, cuando dice que la suma de los potenciales químicos multiplicados por los coeficientes tequiométricos es igual a cero, ahí les estoy diciendo que la afinidad química es igual a cero. La afinidad química es justamente esta suma de coeficientes por potenciales químicos. No recuerdo haber entendido bien, no entendí bien la primera parte de la pregunta si los potenciales químicos son iguales. De sustancias diferentes no necesariamente, no son de hecho. Para sustancias iguales, ahí sí, si hay equilibrios multifacios, etcétera, ahí sí, los potenciales químicos se van a igualar en todas las fases. Ok, bueno, hay otras otras preguntas que ya has respondido muchas sobre qué se podría hacer, cómo se podría hacer, y eso ya lo has contestado, y nada más me restaría porque ya estamos sobre el tiempo, felicitar a la profesora Sonia Contreras García, Sonia, felicidades, porque Ulises Hernández Barosio nos hizo ver que hoy es tu cumpleaños. Entonces, muchas felicidades, Sonia. todavía hay una ultimísima, pero ya sería realmente la última, dice, ¿cómo se puede distinguir experimentalmente si un sistema químico ha alcanzado el equilibrio? ¿Cuáles podrían ser algunas de las propiedades o indicadores que los científicos observarían para confirmar que no hay cambios observables en el sistema? Por ejemplo, una técnica, bueno, una técnica puede ser espectrofotometría, algún compuesto que es sensible a alguna técnica espectrofotométrica, o puede, por ejemplo, ¿cómo se hace eso? Por ejemplo, un reactor en la industria, pues se toma una muestra del medio reactivo a diferentes tiempos y se hace el análisis usando las técnicas de la química analítica y se ve si la reacción está avanzando o no o si ya se detuvo, ¿no? A partir de tomas de muestra y análisis químicos comunes es la forma más práctica, pero existen técnicas más sofisticadas con sensores de infrarrojo, UV visible y otras más, indicadores, por ejemplo. Claro, bueno, Milton, pues ya nada más te pediríamos así un par de frases de regiones donde nos hacías una conclusión de la plática. la conclusión final es que tenemos que platicar, platicar, platicar entre nosotros químicos y entender, salir de nuestras cajitas y entender lo que el otro hace porque tenemos mucho que colaborar y mucho que hacer juntos y especialmente en la educación de los nuevos químicos, en la formación de los nuevos químicos. Claro, salir de nuestros clausos y de nuestros nichos. Exactamente, exactamente. Muy bien, don Pedro, pues entonces realmente ya nada más te otorgamos este reconocimiento por la plática que nos has dado, la Sociedad Química de México te otorga este reconocimiento. Exactamente. Evidentemente, ahorita está así como que muy virtual, pero sí te va a llegar físicamente a tu, bueno, al menos por correo electrónico a tú, para que lo tengas tú y nada más recordar que quien firma este reconocimiento es nuestro presidente nacional de la Sociedad Química de México, el doctor Gabriel Cuevas, que quizás también conoces y este, y bueno, ahí está. Pues muchísimas gracias Milton, este, por esta muy bonita plática que nos has este, proporcionado. Pues muchas gracias a la Sociedad Química de México y especialmente a ti Plinio por la, por la invitación. Fue un placer estar con ustedes. Pues muy bien, pues ya sería esto todo, este, hoy nos despediríamos ya de, también de nuestra audiencia, este, la gente que nos sigue, la gente que siempre cada miércoles está con nosotros, pues este, les agradecemos mucho su presencia, les agradecemos mucho estar al pendiente de esto y de una vez desde hoy los invitamos para el último miércoles de septiembre para nuestro siguiente webinar. Entonces, muchas gracias Milton, muchas gracias a todos nuestros seguidores. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.